Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla, pues sí, los chicos están revelando sus secretos más oscuros y pues sí, son un poco muchos, demasiado intensos. Ustedes se preguntarán, ¿cuáles? Pues estaba Poncho, Paul, estaba también Apio, Emilio y Jorge, o no recuerdo quién era el otro, y ya después llegó Sergio, porque si mal no recuerdo, los hombres sí son siete, algo así. El caso es que uno de todos está, o sea, las chicas o los chicos ya están completos y falta el último habitante que no sé si va a ser chico o chica. El caso aquí es que los hombres estaban revelando de que Poncho de Nigrid necesita tinte, dice Paul, es que ya Poncho necesita su tinte y necesitamos pedir desde ahora que ya nos traigan esos tintes. No sabemos cuánto vayan a durar en la casa, hay que ser sinceros, pero independientemente de esto, está interesante la situación, las cosas y todo eso dijo el coach, porque hay que esperar a ver qué sucede o qué pasa en estos acontecimientos. A lo cual llega Apio Quijano y dice, yo sí lo necesito, y también llegó Sergio Mayer a revelar que pues también, porque obviamente sí se ocupa el tinte, todos lo sabemos, hay que tener en cuenta eso. Pero, no obstante, nosotros sabemos que de eso se trata esto de la Casa de los Famosos México. No sé qué opinan ustedes, yo la verdad sí me gustaría mucho a suscribir, a compartir, a darle like, para tener todavía más y más contenido de la Casa de los Famosos México. Nos veremos, ahora sí, en un próximo video. Chao, chao. Chao.